¿Qué vas, ángel mío? ¿Qué vas, ángel mío? ¿Qué vas, ángel mío? ¿Qué vas, ángel mío? Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fe y el día hay que fallecir. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás a mi tumba y ahí rezarás por mí. No he sufrido tanto por poses Desde ese día hasta hoy Yo soy feliz Aunque tengo tranquila mi confianza Sé que pude haber yo hecho más por ti La oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepul Es el amor del coño tengo El más triste recuerdo de este mundo Como hoy quisiera Que tú vivieras Tus ornitos jamás serían Cerrado nunca y estabilidad Amor eterno Inolvidable Amor eterno Amor eterno Amor eterno Música 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 Adiós todos mis amigos, siempre les quise cantar, suerte que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar. Música No lloren por el que muere, que para siempre se va, lloran por los que se quedan, si les pueden ayudar. Música 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 Pues te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido. Madres, madrecita, por lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Dando a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar, si es posible, mi alma y allí a pedazos. Junto a ti todo tengo amor puro y sincero, y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero. Tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido, yo hacia ella la quiero, no es odiarla, no puedo. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar, si es posible, mi alma y allí a pedazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Ay, qué dichoso soy, guarda y escucho ahora, con cuanto amor revoz, ese cantar, ay, qué dichoso soy, con el día soy feliz. Vivo su vida, mi cariñito, que tengo aquí. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de tu amor. Le pediría yo a la luz que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca vuela, dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Fuimos felices juntos, inseparable. Fueron testigos, cielo, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejados. Echocos de un vindo, campana de amor. Vuela, paloma blanca vuela. Segunda,abouts cerca, nada, sin manicакс. Vuela, paloma blanca vuela. Dile que ya no estarán tan sola, que nunca más me marcharé. Música Solo que me estén cantando la canción que no me ha dado Que no todo llegue en lo dentro, venido como en la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Con un pañuel que toca a quien morirá en muchos años Y yo debe estar gozando Y si al correr de los años mi tumba estaba abandonada De aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Rematen las silenciades que había todos olvidada Junté la tierra y no olviden que el que no era ella no es nada Música Adiós tan linda mujer, adiós hermosos logrados Ante el rey oren muchachos que terminaron los males Y si al correr de los años mi tumba estaba abandonada De aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Rematen las silenciades de aquella cruz olvidada Junté la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Música Cuando sus almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Y vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solito Te encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosado Que sean violetas Y no me olviden Y nada más Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Si vas al campo Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Que sean violetas Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Ya no sé Si maldecir o por ti rezar Tengo miedo De buscarte y no encontrarte No me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Del que me olviden que el que muere ya no es nada Desde en el que muere ya no es nada Y no me olviden que el que muere ya no es nada Y agarraste por tu cuenta la parranda Palomaneta, palomaneta, ¿dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra arrandeja Si tus cariños deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no puedo hablar Palomaneta, eres la reca de un serán Quiero ser libre de mi vida con quien yo quiera Y agarraste por tu cuenta la parranda Y agarraste por tu cuenta la parranda ¡Gracias! Mi vida con mariachi así lo pidió mi madre Eso entregó al eterno la vida que quiso darme Mi madre pidió mariachi con todo conocimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Mi madre pidió mariachi con todo conocimiento ¡Gracias! 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 Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejé de otro hombre, me la cambié por dinero Bonita finca de adobe, puerta del sido y mezquiter Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me lecciones Que si su amor se me enviede A ti, a ella y a ese hombre Los que Bocoleña ven A ti, a ella y a ese hombre Sin mereceros Mirándole sus oídos Sabré que me Ella no existe Que no consuele Cariño que a mí me quiere Con dulce El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirándole su carita Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando le escucho hablar Con caldo amor le doy Desde cansada Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva civil Mis aliñitos que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Con ella soy feliz Con ella soy feliz Viva civil Viva civil Mitariño Con ella soy feliz 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!